Vea, ¿cómo les parece que cuando yo estaba en el colegio, en esa época no existía ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el correo electrónico, nada de esas cosas? Y uno se conseguía las amistades, era porque en las emisoras decían que en tal parte, fulanita de tal, y daban el nombre y como qué cosas les gustaban, y entonces uno apuntaba a sus direcciones y mandaba una carta. Así me conseguí una novia en Marquetalia Caldas. Luz Mari llamaba a ella, y entonces yo le mandé una carta muy bonita, muy romántica, y de allá para casa dejó venir otra carta, y mandé la otra. Eso uno mandaba con corazones, con rositas, con florecitas, y así mismo venían. Por ahí a la cuarta carta le dije yo que por qué no me mandaba una foto, y me la mandó, y muy bonita la muchacha. Entonces por ahí derecho me pidió que le mandara yo también una foto, y listo, yo le respondí la carta y le mandé la foto. Hasta ahí duró el romance. Vea, si eso hubiera sido hoy, le había mandado una foto bien elegante, con filtros, había quedado esa piel bonita como de porcelana, Severo Muñeco me le había presentado. Yo ya no quiero ser guapo, estoy sufriendo mucho. Pero bueno, vea, en últimas, aunque Luz Mari no me quiso, así cabezón con la nariz grande y las orejas como las de Dumbo, yo estoy muy contento, porque Dios sí me aceptó así como soy. Él conoce mis defectos, mis pecados, Él conoce también mis virtudes. Me ama como soy, en lo físico y en lo espiritual. Y yo estoy convencido que también a usted Dios le ama, así como él. Vea, solo por curiosidad, las fotos que usted envía o que pone en las redes sociales, ¿esas van con filtro o van como las que yo le mandé a Luz Mari? Mola, a ver.